Señor Facundo Manuel López, jura al pueblo de Río Negro, por la patria y la memoria de su padre, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se le den.